Buenas tardes, Jairo. El tren proveniente de la ciudad de Seattle estaba a tan solo 25 minutos de llegar aquí a la estación en la ciudad de Sacramento, el cual era su destino final cuando ocurrió este choque en la comunidad de Pleasant Grove en el condado Sutter. Nosotros hablamos con algunos pasajeros quienes nos dijeron que ellos tenían conocimiento de un accidente parecido en otra ciudad a horas previas y en el que falleció un peatón. Venimos en el tren porque hay tantos accidentes en el avión y mire lo que pasó aquí. Fue justo a eso de las 8 y media de la mañana de este viernes cuando esta camioneta fue impactada por un tren de la compañía Amtrak. María es una de los 200 pasajeros del tren que tuvieron que esperar por más de cuatro horas a bordo antes de que el tren continuara su recorrido con destino a Sacramento. Pues que podíamos hacer, paciencia, lo único que se puede hacer. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Natomas Road y Keys Road en una zona rural del condado Sutter. So I saw the truck spin out, get tagged and go to pieces. Este pasajero cuenta que desde su ventana vio cuando la camioneta chocó contra el tren y se partió. El conductor, aún no identificado, fue declarado muerto en la escena. La camioneta estaba manejando al oeste, más o menos la velocidad no sabemos todavía y no paró para el tren, la camioneta y el tren trató de parar pero no se puede. Las autoridades reportaron que el tren viajaba a unas 70 millas por hora y continúan investigando cuáles fueron los motivos de este fatídico accidente. Lo peculiar que notamos en este cruce es que solo vimos letreros y marcaciones sobre el pavimento a comparación de otros cruces del tren que contienen barreras, luces y alarmas. Los agentes en la escena no nos pudieron explicar por qué no todos los cruces de trenes cuentan con los mismos señalamientos. Mientras tanto, varios pasajeros comentaban sobre otro suceso parecido a este que habría ocurrido en la ciudad de Portland horas previas. Se comentó que el tren que viajaba rumbo a Sacramento venía dos horas retrasado debido, dice, a otro accidente en el que un peatón fue atropellado por otro tren, una información que aún no ha sido corroborada por la compañía Amtrak. Al final, este viaje fue más largo de lo que esperaban, pero los pasajeros con quienes hablamos se sentían aliviados de haber llegado a salvo. Es parte de la vida. La gente que está sufriendo es la familia. Nosotros seguimos. Los agentes del alguacil de Satter están en el proceso de identificar al conductor que falleció en este accidente, quienes solo lo han identificado o descrito como un hombre adulto. Informando desde el centro de la ciudad de Sacramento, soy Pamela Díaz. Regreso contigo, Jairo, al estudio. Adiós.